FUNDACIÓN DE RAPEROS ATÍPICOS DE CAI TODOS VOSOTROS EL TUERTO DE INTERECONOMÍA TENEMOS QUE SALVAR INTERECONOMÍA NOSOTROS NOMALMENTE HACEME UNA DANZA PARA QUIEN NO NOS HAYA VISTO NUNCA HOMBRE, UNA DANCITA ASÍ FÁCIL VAMOS DE TODA LA VIDA, PASO FÁCIL, VALE? UN PASO PA LANTE UN PASO PA TRÁS INTERECONOMÍA TENEMOS QUE SALVAR VENGA VAMOS NO PARES DE BAILAR PORQUE LA FRAC ESTA EMPEZANDO A ZONAR Y YO, TE PREOCUPES COJONES TE PREOCUPES QUE LO HAGO, TE LO VAMOS A SALVAR SE MUDE EL COTE AHORA PONEMOS UN EURO CADA UNO SARVAMOS INTERECONOMÍA BUENO CON NOSOTROS DÍJAY DÍJAS VERSE PUDO HABLANDO CON EL IBA A VENIR TAMBIÉN IBA A VENIR CÉSAR VIDAL PERO TAMPOCO NO HA PODIO VENIR VAMOS A SALVAR UN PASO PA LANTE UN PASO PA TRÁS INTERECONOMÍA TENEMOS QUE SALVAR VENGA VAMOS NO PARES DE BAILAR PORQUE LA FRAC ESTA EMPEZANDO A ZONAR ESTAMO AQUÍ QUE MAÑANA EMPIEZA EL CANDABAL PERO VAMOS VENIOS A LA MESETA QUE HACE 3 O 4 GRADOS MENOS PERO BUENO LO IMPORTANTE ES PARTICIPAR FALTIMOS ANTE ESTÁBAMOS A 58OS FARAENHEI DJ DÍJAS LA TUERCA TELECA 66ºF rosext fat PUTRON GENDRÍA MENOS MAL QUE ESTÁ HI EL CARTO DE INTERGONOMÍA APOYANDONOS HA VENÍO EN EL COCHE A dar un montón el coñazo diciendo que yo pon la copa, pon algo. Y nosotros, pues bueno, nosotros somos más de escuchar a Rocksteady. Gana va durante la semana. Paso doble, bueno. ¿Haciendo así? Vamos otra vez. Un paso pa'lante, un paso pa'atrás. Inter-economía, tenemos que salvar. Venga, vamos, no pares de bailar. Porque la fraca está empezando a sonar. Lo mismo después, si nos animamos, nos cantamos pa'lacupar. Esta es la historia del niño Raga, un niño sensacional. Y su maravala se la fraga, música solía escuchar. Y una de estas que la mujer se agachó a mea. Niño Raga sacó su mano y gritó. Voy pa' allá. Nada más salir del útero médico se asustó. Porque en vez de llorar, el niño gritó. Eo, eo. Tan solo con cinco meses a todo sorprendió. Porque le salieron drenos en el cabello. Se chufaba al biberón y se ponía a cantar. Y por eso el niño Raga lo empezaron a llamar. En la guardería enseñó a los niños a llorar. Y él cantaba con los niños llorando. En carnavales se disfraza del celací. Y se monta una fiesta, yamaica bombo class. Se ha formado una chirigota con los colegas. Que se va a llamar de Cadiz Tania. Aquí la fundación de raperos atípicos de Cadiz. Frac. Desde el train town de La Tacita. Telecasta y La Tuerca. ¡Muero! 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 ¡Gracias!